Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Track Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Adrián Y hoy amigos tenemos nada más y nada menos que este pack realizado por Santiago Excelente vehículo por cierto, me parece que es un carro muy bien hecho De hecho este carro existe en la vida real con doble troque La idea de hoy es transportar esta excavadora en la parte de atrás amigos Aproximadamente que 10, 12 toneladas le pongo o un poquito menos inclusive Vamos al interior, es un carro que pues como saben amigos es muy bien hecho Esperen como es que es, ok, ya después de tanto viaje y toda la cosa Ay jue madre, no se me olvidó ajustar la cabina Espere, ajustes de confort, ok, aquí estamos Y listo, ajustamos esto aquí perfectamente Ahí está Vean amigos, ahí lo tenemos A este excelente vehículo La idea de hoy es bajar el alto de letras Así que sin más decir amigos Encendemos el motor ¿Lo escuchamos? Uy, esperen que lo apague Qué bonito suena Qué bonito suena Uy, esperen que encendí fue la otra cámara Perdón, perdón, perdón Encendí fue la otra cámara Ahora sí, aquí tenemos esta Oiga, no sé por qué me siento sin voz Listo, ahora sí Estaba tomando un poquito de agüita amigos Porque últimamente la garganta Como que... Ay jue madre, espera Y aquí qué pasó Qué pasó amigazo Ah, palanca cambios en H Uy, yo dije Ya nos varamos por caja ¿Cómo así? Uy, vente ¿Y aquí qué? Uy, mac Ojo pues viene con defectos de fábrica Vente a ver que acá toca meternos a lo Colombia Papá, aquí toca meternos a lo Colombia Uy, ni así nos cambien ¿En serio? Ojo, campeón Tienes que darnos espacio Porque somos colegas Somos colegas Somos colegas Ok amigos Empezamos entonces ahora sí A descender un poquito suave A darle suavecito de aquí para abajo Ok, ahí está Ahí vamos amigos Octavita, octavita Novena Ahí está Empezamos a bajar amigos Oiga, mañana creo que se viene un videazo amigos Mañana creo que se viene un reto bien complicado acá en el canal Así que de una vez les voy avisando Claro que sí No olviden amigos que abajo en la descripción del video Les dejo el link de mi canal de Twitch Para que vayan y me sigan Todos los días Hoy tenemos roleplay con el CTI Claro que sí Entonces por allá los espero absolutamente todos Son 37 kilómetros de recorrido Bajando el alto de letras Una de las rutas más complicadas Pronto amigos Ojo, ojo Escuchen bien lo que voy a decir Pronto voy a estar en un evento Por cierto Es eso De lo que también les quería hablar Por eso precisamente Es que ustedes ven Como toda la luz es parpadeando Porque todavía no he actualizado el mapa De Adrián Y es por eso que esto aparece así No, el mapa no viene con fallos Absolutamente nada El mapa es muy buen mapa Solo que esto es irresponsabilidad mía Que no lo he actualizado Apenas lo actualice Pues van a dejar de ver esos fallos así Y voy a estar en un evento amigos Recuerdan Bueno, por si no saben Aquí en Colombia Hacen una competencia de tractomulas En un autódromo de Tocancipá Eso queda cerca A Bogotá Que hacen Hacen piques Carreras Esquivar obstáculos Un montón de cosas Y al final pues hay un ganador Evidentemente ¿Qué pasa amigos? Son 32 competidores Sin mal no estoy Y la idea Es hacerlo Aquí En el videojuego Eso quiere decir Que acá también Crearon El autódromo Obviamente A escala real Y van a ver No solo yo voy a estar Sino que va a estar Sid Se van a estar Creo que Chan también va a estar Vamos a estar compitiendo Con mulas Entonces estén muy pendientes Porque eso se viene Para este mes De julio Por ahí Eso del 9 Todavía no se vienen las fechas Igualmente estén muy pendientes A mi Instagram Si todavía no me siguen Abajo en la descripción del video Se los dejo Para que vayan y me sigan Ojo porque ese evento Va a ser una Completa locura Y ustedes No se lo pueden perder Amigos Obviamente yo creo Que va a ser un fin de semana Donde todos estén libres Y pues vamos a ver Vamos a ver Si los 5 años De experiencia Que llevo en esto Me sirven Me sirven Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona esta vuelta Ok Ahí vamos Uy que bonito Estos son el freno de motor Que bonito Santiago Todos los créditos Para el viejo Santi Él me dijo Que este vehículo No estaba a la venta Si ustedes quieren Contactarse con el viejo Santiago Para este tipo de motos Porque no solo tiene este Tiene otros Y muy buenos carros Pues simplemente Abajo en la descripción del video Les dejo el link Del canal Bueno Del Facebook De él Para que vayan Se contacten con él Y le digan Hey Santi Santi ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Para que suelte ese carro Porque está muy bueno Amigos El carrito Está demasiado genial Tocas ponerle peso Tocas ponerle un trailer A ver qué tal Porque de momento Con esas toneladitas Que lleva papi Va relajado Va bien Va tranquilo Ahí va Ahí va Qué elegancia De curvas ¿No? Qué elegancia Amigos Yo Esta vez Esta última vez Que viajé Esperen amigos No entiendo Por qué tengo mi garganta Así Dios mío Va a tocar tomar agüita Esta última vez Que viajé Amigos Uff Parce Me puse A notar Un poquito Más El trabajo De los conductores De las mulas Ay Dios mío Es complicado Porque ellos van A esta velocidad Que estamos viendo El día de hoy Por ahí les tengo Una buena noticia Por ahí les tengo Una buena noticia No sé Si esta persona Me la dejé contar Pero bueno Ya les voy a contar Porque yo no soy Como las personas Que dicen Ay te tengo Una super noticia Pero te la cuento luego Cierto Eso es maluco Cuando uno lo deja Con ese inicio Entonces Cuando estaba en Bogotá Recibí un mensaje Y ese mensaje Quiero que pausen El video Quiero que pausen El video Y me digan En los comentarios Quien cree Que mando Ese mensaje A ver Pausen Cuando agarre Esa curva Les cuento Quien fue El que me mando El mensaje Vale Para que ustedes Lo piensen Digan Bueno Quien le mandaría El mensaje A Fares Y porque nos conviene Escuchar esa noticia A nosotros Vale Vamos agarrando La curva Vamos agarrando La curva Minutos de tensión De mucha tensión Claro que si El que me mando El mensaje Amigos Fue una persona Que todos estamos Esperando Jeko Jek Claro que si Quedamos pendientes De una De una reunión Por Discord Y volvió Y me dijo Solo te diré Que mi regreso Que mi retiro Es temporal Y que voy a volver Así que amigos Yo solo les pido Que supongo Supongo amigos No me va a mentir No me está diciendo Mentiras Con todo esto Y siento que Que de lo contrario Le está diciendo De la manera más Más sincera Del mundo Para Para que no lo olvidemos Y para que así aún Le demos la esperanza De que él vuelva Así que pronto Voy a tener la reunión Con él Igual yo No voy a contar Absolutamente todo Simplemente Eso fue lo que hablamos Charlamos un buen rato Creo que ha sido Una de las veces Que hemos más hablado Y Y Pues nada Eso me dijo Entonces Esperemos amigos Al regreso de Jeko Yo creo que eso va a ser Algo Uff Súper 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 No sé Súper Lleno de felicidad De emoción Porque Pues nada amigos Yo creo que nadie aquí Lo ha olvidado Y todos los días Lo esperamos Cierto Porque yo veo que todos los días Mínimo alguien Me pregunta por Jeko Ya sea por Instagram O sea por los comentarios O sea por los comentarios No lo olvidemos amigos Que pronto va a regresar Y cuando regrese Créanme que la vamos a sacar Del estadio Le vamos a enseñar Sobre Twitch Le vamos a enseñar Las nuevas cosas Vamos a hacer una serie De México De Colombia Vamos a hacer muchas cosas Que realmente Pueden agradar muchísimo Así que ahí les dejo el dato amigos No se desesperen Tiempo a tiempo Y nada Yo voy a tratar De hacerlo Volver lo más pronto posible Eso sí Voy a hacer todo lo que esté A mi alcance Para convencerlo De que tiene que volver pronto Porque todos aquí Lo extrañamos muchísimo ¿Vale? Entonces esa es la buena noticia amigos Ya ven Que ver los videos Completicos Si vale la pena Escuchemos el motor Ese motor suena muy lindo Escuchemos el motor ¡Suscríbete! Ahí vamos, 19 kilómetros Oiga, yo creo que por primera vez en la vida Falets no se ha desesperado ni estresado en un video Y eso que amigos, no sé por qué Me disculparán si no estoy hablando mucho O no estoy siendo lo suficientemente entretenido Pero no sé por qué ando como maluco de la garganta ¿Será que el viaje me afectó? O sea, no me había sentido eso Pero como casi no he hablado en todo el día Pero ahorita que me puse a hablar Dije, oh por Dios ¿Qué está pasando con mi garganta? O sea, siento que como que algo me estorba Y no sé amigos No sé, no sé De verdad que... Me acordé en directo amigos Una vez que yo puse a... A Guzzi a saludar a las personas Yo le dije, Guzzi, Guzzi, Guzzi Ay, yo no sé amigos Si ustedes se acuerdan de esto Pero si se acuerdan de esto Vamos a poner un comentario Pues en la cajita de comentarios Pues de un emoji riéndose Y yo le puse a saludar A Elber Gómez Torba Entonces claro, al decirlo pegado Pues claro Pues sale como algo grosero Pero cómico a la vez Y yo le dije Hey Guzzi, te escribí al Whatsapp El nombre de la persona Que está pidiendo un saludo tuyo Y Guzzi todo sanito Y lo hice emocionado No sé por qué me acordé de eso En este preciso momento Y me hizo reír muchísimo Porque todavía recuerdo Íbamos con Rodolfo Por cierto, Rodolfo Yo no sé si tú aún veas mis videos Rodolfo Si estás viendo esto Escríbeme a Whatsapp ¿Qué pasa? Que no me volviste a saludar No me volviste a escribir Estábamos con Rodolfo Que él era el encargado siempre de... ¿De qué? Del tema de... De las rutas Muy buen amigo el Rodolfo Muy, muy buen amigo de las rutas Él siempre me conseguía Unas rutas excelentes De hecho, pronto va a tener su PC Y también va a empezar a subir videos Sería chévere que dos colegas Como Yeco y digamos Rodolfo Que es de México Hombre, qué elegancia eso, ¿no? Que nos puedan contar sobre Colombia Luego yo inclusive puedo meter Al ingeniero también Entonces sería el Inge, Yeco, Rodolfo El Inge y yo, colombianos Y Rodolfo y el mexicanos Podríamos hablar de muchísimas cosas Y los videos podrían ser mucho más interesantes Se vienen buenas cosas Si el Yeco regresa este año Si el Yeco regresa este año Aunque bueno, también tengo buenas ideas Pero con él sería mejorarlas al 200% Ni siquiera un 100% Sino un 200% Entonces, todos por favor En cadena de oración Para que Yeco vuelva pronto Para que lo pueda convencer De que vuelva pronto Y listo, vengas Ahí estamos Ok, vamos a darle Vamos a darle Fregamos un toque por acá ¡Tan! ¡Uy! ¡Uy! Ese Inge, no Ignoren el parabrisas Oiga, lo único maluco Es esa parpadeadera De esos cosas ¿Cierto, amigos? Ahí está 11 kilómetros No, pero es que Ni modo de adelantar tampoco O sea, si me pongo a adelantar Llevo del bulto, amigos Si me pongo a adelantar Llevo del bulto Por completo ¡Ay, Dios mío! El acelerador Está trackeando, amigos Hay que echarle aceite ¡Bueno, papá! ¡Me estresé! ¡Me estresé! ¡Accidente, papá! ¡Ay! ¡Bueno! Pero el accidente casi lo provoco yo ¡Ey, ey, papá! ¡Dame vida, mi rey! ¡Espere, espere! ¡No lo toco! ¡No lo toco! ¡No lo toco! ¡Eso, eso! ¡Ay, amigos! Ya saben, ya saben Creo que no adelanté absolutamente nadie ¡Uy, uy, uy! ¡Escuchame! ¡Me confundí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No está lejos, amigos! ¡Dos mío! ¡Oiga! ¡No falta el video que yo no diga eso! ¿Cierto? ¡No, no, no! Es que no es lejos Aquí es para ir escuchando los ballenaticos Papá Ir charlando Ir hablando Cuando vean que la compañía en los viajes es muy importante A la hora de viajar tú tienes que saber que llevas a unos buenos acompañantes Si los acompañantes les gusta dormir ¡Ay, papi! Y sobre todo van de invitados Y no van porque tienen que ir en ese viaje Digamos, bueno, les hago una explicación Que tú le digas a un amigo Digamos yo decirle a mi mejor amigo ¡Ey, papi! ¡Vamos a un viaje! Y tal cosa Y no, no, no No importa No se preocupe Claro, entonces Pero yo invito a ese amigo Porque ese amigo es buen copiloto El buen copiloto siempre hace falta Alguien que hable Alguien que ponga el tema de conversación Alguien que esté ahí activo siempre ¿Cierto? Porque si tu acompañante se pone a dormir ¡Mala ahí! ¿Mala ahí? ¿Por qué? Porque te da sueño a ti también Eso sucede Eso sucede Bueno, hay personas que no les da sueño Que simplemente el sueño no les parece contagioso Pero digamos a mí Me pasa que si veo a alguien dormido ¡Ay, papá! Los ojitos me empiezan como a pesar Como con ganas de quedarme en mi nido Pero no Ya me ha pasado En los dos últimos viajes que he tenido Me ha pasado de que Los ojos se me ponen como pesados Pero ¿Qué hago yo? ¡Tin, tin, tin, tin! Le subo música al volumen Claro que sí Buena Fallets Excelente Excelente Esa Fallets 2022 Le subo música al volumen Le subo volumen a la música, amigos Y eso es bendito, papá Y me pongo a cantarlas Y me pongo a cantarlas Y me pongo a recordar cosas Y me pongo a imaginar cosas Y ya con eso Con eso me mantengo activo Pero ojo Yo viajo de día Yo siempre viajo de día ¿Qué pasa? ¿Por qué no me gusta viajar de noche? Puede que uno vaya descansado ¿Cierto? Pero no falta el que venga Cansado de estar manejando de noche Eso me parece muy riesgoso Manejar de noche Me parece un riesgo Realmente increíble Grande Increíblemente grande Por lo mismo Sí De todas maneras Siempre hay una posibilidad De algún accidente Después de que tú te montes En un carro Tienes la posibilidad De que te puedes accidentar Pero Siento que esa posibilidad Aumenta en el momento En el que uno quiera viajar de noche No sé si respeten mi decisión Otra cosa Para el tema de los rebases Y eso Como que uno es una persona Completamente Pues nula No puede ver la distancia No puede ver si puede Si puede meter el acelerón Oiga, tránsito Sí Tuviste que arrecañar al tombo de tránsito Por estar ahí Y resulta que el man Ya se iba también Yo creo que escuchó fue que Le iba a poner la queja al de tránsito Sí, sí, sí Eso fue lo que sucedió Bueno, amigos Llegamos Llegamos Ok, ok Ok, 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 ok Ahí está Uy, que verra que era Este carro Este carro Este carro en carretera Rupe una elegancia Escuchen, escuchen Ay, este bus Qué hombre No, papi Pero le voy a decir a su empresa Vea, vea Y lo loco que es Uy, pero ¿Qué, mi rey? Y ese man Qué invento Qué invento, hermano Allá se estrelló Ay, del mismo bus Pero qué, esta gente Esta gente está chiflada Hermano Uy, 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 no, 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 no Sí, mejor dejémoslo hasta aquí Ah, no, no, no Voy a ver Es que la gente se complica mucho Hermano Vea eso Ay, qué lindo perrito O es un gato Qué es Uy, pues, pucha Se me salen hasta los gachos Se me quedó mentido Porque tengo mi garganta Sí El viernes tengo igual una cita Y voy a comentar sobre eso también Ok, amigos Aquí estamos Nos frenamos Nos detenemos En este espacio Ok Vamos, papi Le llegó Le llegó la maquinaria Al Al municipio, hermano Ahora sí ¿Cómo fue? La alcaldía la mandó a traer Amigos Sin más decir Esta ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao, amiguitos Chao, chao